Hiciste el pecho siempre, cuando salías a ganar, tenías mucho ruido, te querían bajar. Un día en un laburo, te tuviste que endirotear, y a vos un justiciero, te vino a matar. Voz de bebé, te ponías el chupete con el fierro en la cintura, y con la mema, a todos vos nos quemabas cuando vola no te daba. Hiciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura, moriste así, y batido con la gorra porque no te cabe una. Todos los peposos con las palmas arriba y arriba, y dice, hoy acá en el baile, todos los milleros, vamos a quedar supergerientos. No nos importa nada, y arrancamos caravana, que encima pintó la carcajada. Hoy no hay falso asado, está la parrilla llena, dale arranca uno de seis pintafietas. Como a todos lados, vamos redes controlados, y siempre vamos a cantar, cumbia villera. Vamos. 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 Vamos.